No tenemos información, DJ Jordi Modina En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Y que en paz descanse en tu resto Rata, ponte un poco de vaselina para que no te duela mucho Prepárate a sufrir, maldita basura, garacha rastrero Nunca podrás conmigo Para mis rivales, esto es una pesadilla La pesadilla continúa Pobrecitos, se están volviendo locos Escuchen todos el comienzo del ritual de la destrucción Y si no te gustó, prepárate Porque este es solo el comienzo No me olvidarán No me olvidarán